El mar 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 Tu no puedes con esto no, no busques pretextos yo a ti te detesto en esto, te lo demuestro en cada tema que te saco Escúchame Paco, tú berraco, fúmate un taco, deco, yo es polaco, que viene a partir de la rima sin hacer lo que tú crees a los pacos. El asesino es simple, vivo, viola, traco, Freddy Krueger de tus pesadillas, el hombre es saco. Un escrisofrénico con un comportamiento bien maníaco que pone a todos los raperos en camilla con un ataque en Galliaco. Vine a darle clase así que busquen su banqueta, que aquí León Grande se respeta. Yo tengo un trastorno que comienza con un labio, una libreta y una boca en mi cabeza diciendo. En esto yo soy el primero, los desaparezco si yo quiero, sabe bien toito a lo que me refiero. Liricista siempre soy guerrero, grabo cuatro barras, un polán y sus carreras se las dejo en grado. Yo sigo matándolo a todos ustedes, por eso no pueden poner, me critican los míos, todos quieren los míos, ninguno he podido copiar, me si vengo de ground los dejo en caos, ¿cómo me voy a ir por eso? Mejor no resbalen nuestros rivales, yo sigo solo aquí en mi paso. Delante de papadios, solamente me imponen, mientras más me odian más los trinco, yo me afinco. Cada vez que saco un palo, los pongo a pegar brincos, si yo soy quien capo se te guía el tú y número cinco. Cuando con los agüesos la escopeta cazando patos, a sangre fría con el yun y fumando un rato. Me da lo mismo Gucci que caminar sin zapato, ahora la guerra no es con uno, los guerreros somos cuatro. Hey, good bless, flow que libera estrés, colgo a los guantes este mes, retírate de una vez. Raperos callejeros, al derecho y al revés, es justa la pelea, yo solito los mato a los tres. Porque soy el boss, ascendido por Dios, delate en Rick Ross, me escapé de la prisión de Oz. Corre japerucita, te comen lobo feroz, tú y tus panas son sara más biche, ven un dos pa' dos. Mucho humo, como sativa me los fumo, los consumo, inalcanzable como el planeta Neptuno. Tú quieres guerrear conmigo, no te lo creo oportuno, de enemigo tengo ceros, por supuesto soy el uno. Papi, en la raya no se pase ni se atrase, de mi escuela coge clase, y es que no pienso para nada hacer la paz. Me quieren raptar, me quieren apagar, pero te juro si fallan que contra todo yo me voy a batallar. Siempre estiró a matar, nunca falló, como pipe nadie en el juego, no tengo toca yo. Y cualquier semejanza, ninguno se mantuvo, todo el que me estiró, se valló y rapidamente se cayó. Llego a la boca más pesa, tengo la lírica que pesa, lo tuyo boteza, el alma está fuerte sin hacer pesa. Manito no estamos en esa, lo que le encima es la mesa, si nos sacamos la pieza y esto se termina más rápido de lo que empieza. Ando con poli, aunque malismo, entra buen y buen, mucho drip, nunca flaca, la paga siempre es un tick. Y tú vas a estar loca con el click, loca de que la cuesta y le pongo el tick, flip, flip. Llego a la PIP, el lírica le ve, andole clase, le toca a ustedes, pero lo pasé y me adelanté. Mi mujer es la tuya, PG, metieron el pie y yo no me dejé, metieron el pie pero coroné, déjame en la esquina que me pasé. Yo soy el que manda, soy yo, hijo de la gran puta, yo soy el que manda, yo soy la puta bestia, hijo de la gran puta. ¡Cabrón! ¡Vamos a la hostia! ¡Vamos a la cabrón!